Continuamos con A Cantar y Cantar con los Dips y más tarde Contraste Musical Una grata mezcla de videos, entrevistas, comentarios e información acerca de tu artista favorito Te lo presenta el Espacio Joven de TV Nuevo León Contraste Musical Vibra el ritmo de la música del momento con la jovialidad de Mónica Cruz Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde TV Nuevo León transmitiendo vía satélite a todo el estado Piensas en desafiar a la física En explorar el universo En divertirte con la tecnología Y en espectaculares películas Estás pensando en el planetario Recuerda, los miércoles de marzo la entrada es 2x1 Ven a mi planetario alfa, te vas a sorprender Adéntrate a un mágico mundo con divertidos personajes Que te invitan a descubrir todo acerca de la ciencia Y los experimentos más explosivos El mundo de Big Man Martes, miércoles y jueves a las 4.30 de la tarde TV Nuevo León transmitiendo vía satélite al estado de Nuevo León Disfruta del buen humor que te ofrecen Claudia y Eugenio En un hogar feliz Acércate a este espacio que te presenta diversas secciones En donde encontrarás infinidad de consejos para estrechar los lazos familiares Y vivir en armonía Además, los espectáculos, cultura y mucho entretenimiento Un hogar feliz De lunes a viernes, 9.30 de la mañana TV Nuevo León transmitiendo vía satélite a todo el estado En Nuevo León valoramos la buena escuela La que mejora constantemente sus resultados Pues nosotros como padres de familia Siento yo que somos una parte muy importante en la educación de nuestros hijos Cuando mi hijo saca buenas calificaciones Yo lo felicito Siempre La participación comprometida de los padres de familia Es fundamental en esta tarea Evaluar para mejorar Sigue el entretenimiento de Acantar y Cantar Existe una manera diferente y divertida de ver la cultura A través de los ojos y la perspectiva de Gerardo López Moya Quien te lleva por diversos caminos a recorrer y descubrir la otra cara del arte Acompáñalo y establece contacto con esta nueva forma de apreciar la cultura Taller abierto Martes y jueves a las 6 de la tarde TV Nuevo León transmitiendo vía satélite al estado de Nuevo León El fútbol nuestro de cada día Donde el fútbol es cosa seria El compromiso con el aficionado Una manera de explicar el juego y de entender al hombre Nuestro fútbol de lunes a viernes 8 de la noche En TV Nuevo León somos tú Somos tu canal ¿Cómo te lo digo? Con una mordida Con un beso Con un grito Cantando Mejor ya sé Que viva la Semana Nacional de Salud Bucal Aprende a cuidar todo Todos sus dientes y muchas cosas más Recuerda, la cita es del 22 al 26 de octubre En la segunda Semana Nacional de Salud Bucal Mientes felices, sonrisas sanas Secretaría de Salud Historias cotidianas que involucran al espectador El cine familiar Películas llenas de mensajes y sentimiento Pasa un rato agradable frente a tu televisor Historias que te robarán el corazón Matiné familiar Dunes a viernes a las 8.30 de la mañana En TV Nuevo León Somos tú Somos tu canal Experimentos sorprendentes Divertidos trucos científicos Donde la ciencia es divertida Un mundo loco El único científico para niños El mundo de Dikma Lunes a viernes, 5 de la tarde En TV Nuevo León Somos tú Somos tu canal Campaña Viviendo Nuestros Valores Ciclo Escolar 2001-2002 Octubre La honestidad La honestidad es parte de mi vida Y la demuestro diciendo siempre la verdad Entregando en casa los recados que me da la maestra También si encuentro algo que no es mío Lo entrego al maestro o al director Y hay que admitir nuestros errores cuando los hayamos cometido Recuerda que es mucho más fácil construir la confianza Que reconstruirla cuando hemos sido deshonestos Gobierno del Estado Secretaría de Educación Nuevo León a pasos firmes A continuación El mundo de Dikma Más tarde a las 5.30 Naturaleza A las 7.30 Imaginarte Y por la noche a las 8 Nuestro fútbol Çoc aim Trabajando con a los 7.30 En 12.000 Un 2022 Sonido Sonido Sonido